COVID-19 es la segunda pandemia del siglo XXI y la pandemia no ha terminado. Ante el riesgo inminente de una nueva ola en Estados Unidos, una reciente publicación dada este 24 de marzo de 2022 identificaría la presencia de una nueva versión de un virus recombinante entre Delta y Omicron, posiblemente una nueva versión de Delta Chrome 2.0 en Estados Unidos. Esta investigación revelaría que las versiones que pueden aparecer del virus recombinante entre Delta y Omicron podrían ser de diferentes tipos. En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y lo más importante vamos a brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñame. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente investigación publicada este 24 de marzo de 2022 en donde un grupo de científicos habría identificado una nueva versión de virus recombinante Delta Omicron diferente a la encontrada en Francia y en algunos países europeos. Una situación que a los investigadores estarían ya confirmando la presencia de varias versiones de virus recombinantes entre Delta y Omicron, lo que podría significar nuevas olas pandémicas. En este video compartiremos los hallazgos de esta publicación. No olviden suscribirse al canal y lo más importante de las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior, usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante es entender que ya los expertos han mencionado que Estados Unidos enfrentará una próxima ola y esta ola COVID-19 será sobre todo por la subvariante VA.2. En la actualización que se dio para el 20 y 22 de marzo de 2022, la subvariante VA.2 de Omicron representaría ya el tercio de las infecciones por COVID-19 en Estados Unidos y en los últimos días, hablando entre el 23 y 24 de marzo, Estados Unidos ya está empezando a experimentar un incremento de casos, en donde su número de infecciones más bajas para el mes, que habría sido 12.000 infecciones en un día, habría aumentado a 34.000, situación que explicaría probablemente el inicio de la nueva ola COVID-19 en este país. Sin embargo, una reciente publicación dada este 24 de marzo de 2022 identificaría la presencia de un nuevo virus recombinante SARS-CoV-2 Omicron Delta y, sobre todo, identificado en Estados Unidos. Lo importante de esta publicación es que el virus recombinante identificado en Estados Unidos sería diferente al identificado en Francia, en donde la Organización Mundial de la Salud el 9 de marzo habría reconocido a este virus recombinante. Según la investigación, este estudio habría identificado en Estados Unidos la circulación de una nueva versión del virus recombinante. Lo importante a mencionar es que la vigilancia genómica en Estados Unidos estaría monitorizando y caracterizando las variantes emergentes del SARS-CoV-2. Las muestras del SARS-CoV-2 obtenidas de 64 estados y jurisdicciones fueron estudiadas y secuenciadas por los Centros de Control y Prevención de Estados Unidos CDC a través del Programa Nacional de Vigilancia de Cepas del SARS-CoV-2 NS3. Ello ha permitido de que se vayan identificando cambios en la estructura genética del virus. Según el reporte, los hallazgos de esta nueva variante, de esta nueva versión de virus recombinante entre Delta y Omicron, tendría una particularidad, que sería entre la subvariante de Omicron BA.1.1 y la subvariante de Delta AY.119.2. Situación importante a identificar. El virus recombinante identificado en Francia y que la Organización Mundial de la Salud habría avalado su existencia, sería un virus presente entre la subvariante de Delta AY.4 y la subvariante de Omicron BA.1. Situación importante a tomar en cuenta. La nueva versión del virus recombinante identificado en Estados Unidos tendría la formación de la subvariante de Delta AY.119.2 y Omicron la subvariante BA.1.1. Situación importante y que los científicos estarían confirmando que la presencia de virus recombinantes entre Delta y Omicron pueden ser de varios tipos. Una situación preocupante. Pueden ser varios tipos de virus Delta Cron o virus recombinantes. Las combinaciones que pueden existir entre Delta y Omicron no solo son un tipo, recordemos que hasta el momento con respecto a la variante de preocupación Omicron se han detectado cuatro subvariantes, BA.1, BA.2, BA.1.1 y BA.3. Y con respecto a la variante de preocupación Delta, se han detectado varios sublinajes de esta variante. Una de las más peligrosas ha sido AY.4.2. Sin embargo, existen otras subvariantes como la AY.1, la AY.1, la A.4, la A.119.2 y de esta manera podría existir varias combinaciones que puedan generar nuevos virus recombinantes Delta Cron. Una situación preocupante, dado que si la subvariante más peligrosa de Delta como es la AY.4.2 se une a la versión más infecciosa de Omicron que podría ser la BA.2, esta situación podría generar un virus recombinante Delta Cron bastante agresivo que podría dar nuevas olas no solo con respecto a casos de infectados, sino a casos de mortalidad. Recordando que AY.4.2 fue parte del inicio de la cuarta ola global el mundo enfrentaría. Esta investigación es importante a tomar en cuenta. La versión de virus recombinantes es una amenaza latente y los países están disminuyendo las medidas de restricción. Eliminar el uso de mascarillas, eliminar las restricciones frente a la pandemia, independiente de que la versión actual de Omicron está avanzando y probablemente no cause un mayor daño o mortalidad que Omicron, ese no va a ser el problema principal. El problema principal es de que los países están permitiendo es la presencia de nuevas recombinaciones entre el SARS-CoV-2 y sus variantes, lo que va a conllevar a combinaciones que podrían complicar la pandemia. El virus tiene la capacidad no solo de generar mutaciones y nuevas variantes, sino de recombinar sus variantes. Esta situación y sobre todo las decisiones de los gobiernos va a conllevar a la presencia de nuevas versiones de virus recombinantes y esta es una amenaza latente. Estados Unidos, a través de esta publicación dada el 24 de marzo de 2022, ha identificado una nueva versión de virus recombinante entre las subvariantes de Delta y 119.2 y la subvariante de Omicron VA.1.1.1. Esta es la confirmación de que no solo va a haber un tipo de virus recombinante Delta van a existir varias modalidades y recombinaciones, pero sobre todo podría existir combinaciones entre los agentes más agresivos de cada variante de preocupación, hablando de Delta y Omicron, en donde se podría generar un virus recombinante tan agresivo y tan infeccioso que el mundo todavía no habría conocido. Las medidas que están adoptando los países serían parte de la responsabilidad que se venga en los siguientes meses. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una investigación reciente dada este 24 de marzo de 2022. Investigadores en Estados Unidos habrían revelado y descubierto una nueva versión del virus Delta Crohn o virus recombinante Delta Omicron. Según esta investigación, este nuevo virus recombinante sería parte del origen de la subvariante de Delta AY.119.2 y de la subvariante de Omicron VA.1.1, situación importante que estaría confirmando que el virus recombinante tipo Delta Omicron o Delta Crohn no solo es una sola combinación. Recordemos que la variante o virus recombinante detectado en Francia y reconocido por la OMS constituía la combinación de la subvariante de Delta AY.4 con la subvariante de Omicron VA.1. Este virus recombinante detectado en Estados Unidos sería la recombinación entre la subvariante de Delta AY.119.2 y la subvariante de Omicron VA.1.1.1. Los virus recombinantes pueden ser de varios tipos. Las medidas que los países están adoptando sería parte de la responsabilidad de que se presenten nuevos virus recombinantes. El no usar las mascarillas y no haber restricciones por la pandemia va a conllevar a nuevas versiones de virus recombinantes y esto va a ser un problema para la pandemia actual. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. Los invito a que me acompañen en las distintas redes sociales. Nos encontramos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos dos canales los cuales pueden ustedes ser miembro. Igualmente estamos en Tik Tok y sobre todo en Twitter. Tenemos la página web habilitada www.drluisantonepacoracamargo.com en donde vamos a estar nosotros compartiendo información. Igualmente hemos publicado dos libros. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto. Un libro que habla sobre una patología responsable de más de 10 millones de muertes al año. Igualmente hemos escrito el libro COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender los términos de esta pandemia que estamos enfrentando. No se olviden igualmente que entre las membresías que están habilitadas en la parte inferior, usted encontrará el botón de unirse y de esta manera puede ser miembro y obtener los beneficios que dan estas membresías. Estaremos pronto en un nuevo video. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos. Gracias. 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 Gracias.